El uso del reducto generaleño por parte de los equipos municipal de Pérez Celedón y Aspuma para el siguiente torneo aún no está definido. Precisamente antes de que inicie el siguiente torneo de primera división, los guerreros del sur tienen que dar a conocer su cancha como locales. Igualmente la Aspuma para el campeonato de segunda división. Por esa razón el presidente municipal David Araya dijo que se tiene que dar una resolución al respecto. Precisó que hay una comisión especial que trabaja en un reglamento, pero que todavía no se presenta en el seno del consejo municipal. Pero para efectos de que inscriban la cancha para la próxima temporada ya ellos ocupan una figura en que ampararse. Hasta donde tengo el municipal Pérez Celedón no tiene problema que aunque Aspuma está en segunda división también utilice las instalaciones. Obviamente con la misma coordinación de miércoles, domingo, casa y visita. Asimismo señaló que se tiene que definir lo antes posible si es que la municipalidad contratará personal para el estadio o si bien lo seguirá correspondiendo al municipal. Pero ocupamos realizar eso. Igual si esta municipalidad va a meter funcionarios a mantener la cancha y a cuidar las instalaciones y administrarlas, la decisión tenemos que tomarla, tenemos que crear esas plazas. No podemos seguir postergando las decisiones al referente o si es que se le va a seguir dando al municipal de Pérez Celedón para que sean ellos quienes paguen toda esa planilla, Araya agregó que esperan que pronto se dé a conocer la posición final con respecto a este tema.